El nuevo rey de Instagram, la aplicación que le permitirá controlar el ejercicio que hace su perro y la respuesta de Netflix sobre si subirán o no los precios en Colombia. Soy Marcela Perdomo y este es el Quickie Tecnológico. Bienvenidos. En el número 3, lo nuevo de YouTube que ahora permite el desplazamiento horizontal de los videos en la aplicación para móviles con el fin de mejorar la experiencia para los usuarios y que tengan un mayor control en la reproducción. En el número 2, un huevo es el nuevo rey de Instagram. Así como lo escuchan, una fotografía de un simple huevo de la cuenta World Record Egg que tan solo tiene una sola publicación alcanzó el récord de la imagen con más likes en la red social ya que tiene más de 40 millones de me gusta y destronando a la popular Kylie Jenner quien tenía el récord hasta ahora. Y en el número 1 de esta semana, Netflix a través de una declaración oficial confirmó que sí subirán los precios de la plataforma pero únicamente en los países en los que la facturación se haga en dólares estadounidenses. Así que usuarios de Colombia, tranquilos, pues los precios no subirán en nuestro país. Y la recomendada de esta semana es RunDoggo, la plataforma que permite hacerle seguimiento a la actividad física de los perros. Esta aplicación permite saber qué recorrido han hecho los animales, cuánto tiempo han corrido y esto saber si han quemado calorías. Recuerde que puede encontrar este y otros contenidos de tecnología en www.blueradio.com. Soy Marcela Perdomo y este fue el Quickie Tecnológico de esta semana. ¡Gracias!